Ya estamos de vuelta y vamos ahora a tratar un tema novedoso e interesante. Tenemos ya con nosotros, pero ahora vamos a presentarlos, a dos emprendedores cordobeses que van a hacer que todas las piscinas de Córdoba se mantengan calentitas sin que nos cueste mucho más dinero. Vamos a verlo. Bueno, pues Paco Ponferrada y Jorge Rodríguez, muy buenas noches a ambos. Buenas noches a todos. Vosotros sois los responsables, digamos, los inventores de un sistema para, digamos, extender y retraer una manta térmica que permita que las piscinas mantengan una temperatura constante sin un exceso de consumo de energía. No sé si lo he explicado bien. A ver, Paco, si nos puede ayudar. Sí, perfectamente. Simplemente nosotros lo que nos hemos situado, se puede decir, entre los fabricantes de manta que siempre han dicho, han publicitado que su producto es muy bueno para ahorro energético en piscinas y entre, en este caso, los dueños, los patronatos, los ayuntamientos, los dueños de piscinas climatizadas que han tenido la intención de ponerla pero se han visto siempre muy dificultados a la hora de colocarla porque es un producto que hay que poner todos los días y quitarlo. Es decir, al final de la hora de baño hay que extenderlo, cubrir la lámina de agua y a la mañana siguiente, antes de que entren los usuarios, hay que recogerla. Como son mantas de mucha dimensión, de mucha superficie, pues ahí estaba la dificultad. Nosotros lo que hemos hecho es un accesorio, no deja de ser un accesorio, no es una máquina. Lo estamos viendo en las imágenes que tenemos detrás, no sé si podemos, compañeros, ponerlas en pantalla para que la gente en casa pueda saber también de qué estamos hablando y cómo es ese aparato, ahí está. Es como un rodillo gigante que va extendiendo. Sí, de manera muy sencilla, estoy viendo, a la vez que la va accionando, mediante una palanca, pues va la rueda enclava con el cilindro y va andando, a su vez que le va dando el manubrio. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en una piscina de este tamaño? ¿Cuánto tiempo se tarda en colocarlo bien? Un par de minutos. Dos minutos, dos minutos y medio. Un par de minutos frente a, si no tuviésemos este aparato, ¿cuántos minutos y cuántos operarios dedicados solo a eso? Sí, sería mucho más laborioso porque hay otras mantas que se mantienen, que flotan, se puede decir, pero tienen que desmontar todas las corcheras de la piscina. Entonces, pues estamos hablando de una hora, hora y media todos los días, tanto por la mañana como por la noche para cubrir la piscina. Y eso pues se ha quedado, con este asesorio se queda suprimido, es decir, pasa a ser mínimo ridículo, no supone un gasto añadido para la piscina, porque esos dos minutos de un operario tampoco es una cosa que se pueda cuantificar. Entonces, con este rodillo, llamémoslo así, ahorramos tiempo y ahorramos dinero, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Porque vosotros sabíais que estas mantas ahorraban energía, pero ¿cómo surge la idea de hacer posible esta máquina para facilitar ese trasiego? Vimos que era una necesidad. Hubo un patronato de deportes que hizo el planteamiento porque tenía mucho interés en colocar la manta. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a darle vuelta a la cabeza y bueno, y ahí vino el diseño. Yo como técnico, Jorge como carpintero metálico, pues me apoyó y dijo que para adelante, que no veía que fuese tan complicado y bueno. ¿Y es así, Jorge, o no? Sí, no, sí. La verdad que ha salido todo bien. Se hicieron, hombre, de primera lo que pasa, empiezas con las pruebas y muchas veces, pues, ves que no te sale y te viene un poquillo bajo, lo que suele pasar. Pero al final tiramos fuerte adelante y hemos tenido el resultado y ha salido bastante bien. ¿Cómo funciona? ¿Porque eso va moviéndose con ruedas o...? Sí, lleva unas ruedas. Abajo, ¿no? Y se va moviendo a la vez que le vamos dando vueltas a la manivela. Exactamente. Y no lleva nada de obra ni nada en el suelo. Le va dando a la manivela y a la vez que va andando va sortando lo que es la manta térmica. A ver, y ahorro. Habéis hecho un estudio de una piscina. Esta es la piscina pública de Montilla, la que estamos viendo en imágenes. ¿Sabemos cuánto ahorro le puede suponer a esta piscina, no sé si al año, el haber contado con este dispositivo? Es que algunos gastos son más fáciles de cuantificar. Otros, por ejemplo, el combustible, bueno, al final de temporada se irá a ver, ¿no? El combustible de la caldera, ¿no? Pero bueno, es que son muchas cosas. La caldera, el combustible, son las de sumestadoras. Por ejemplo, toda la noche las máquinas de sumestadoras se van a permanecer sin funcionar. Una de sumestadoras suele consumir. La de allí de la piscina son 30 kilovatios, que multiplicado por 10 horas son 300 kilovatios hora, que es un pico, ¿no? Después no evapora el agua, no evapora los productos químicos de la piscina. Se protege el edificio. La alarga la vida también a lo que es la caldera, a los unificadores. Claro, deja los aparatos parados para la noche. Entonces, como mínimo, nosotros estimamos que 20.000 euros, entre unas cosas y otras, posiblemente se pueda ahorrar. ¿Al año? Sí, al año. Es un ahorro muy considerable. Yo entiendo que sí, que se amortice, por eso sí, que se amortice en un año el equipo. Y bueno, ¿quiénes van a ser vuestros clientes? A partir de ahora, ¿con quién vais a contactar para que vuestro sistema esté implantado, ya no solo en Córdoba, sino porque no fuera de Córdoba también, ¿no? Silencio, se hizo el silencio. Bueno, no, estamos ahí, pues tenemos pensado que los mismos proveedores que suministran las mantas a este tipo de instalaciones, pues estamos intentando dirigirnos a ellos para que ellos no abran las puertas a la hora de colocar nuestro equipo en estos sitios, vamos. En las piscinas. Hay que recordar también que eso que colocar una manta es de obligo a cumplimiento. Desde el año 2013, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas, lo venía a decir. Venía a decir que fuera de la hora de baño hay que cubrir las piscinas climatizadas con una lámina que evite la evaporación. Entonces, es un tema legislado. ¿Pero eso se hace realmente? Es lo que pasa. Por la dificultad que estamos diciendo, pues claro, cuesta mucho trabajo hacer esas inversiones y de tiempo y de todo, pensamos que ahí tenemos también un poco nosotros que buscar el apoyo incluso de la administración. Que la administración, sabiendo que existe ya equipo este o cualquier otro que a alguien se le ocurra, vaya. Pero ya con este puede a lo mejor ser un poco más presión este tipo de edificios que tienen un gasto energético muy alto, ¿no? Entonces, claro, pensamos que va a ser una mezcla de todo. Los propios usuarios, los propios dueños de piscinas van a requerirlo por su propio pie cuando vean que la amortización es muy corta, está a muy corto plazo la amortización. Y si se hace, bueno, nosotros lo estamos presupuestando estudiando para hacerlo de materiales que duren toda la vida, como el acero inoxidable, el 316, que es lo único que está hecho en las escaleras o cualquier elemento que hay en las piscinas. Es decir, va a ser un asesorio que dure toda la vida, entre comillas. La manta es lo que a lo mejor tendrá más desgaste y al cabo de X años habrá que renovarla, pero el equipo perdurará, ¿vale? Entonces, bueno, pensamos que casi por su propio peso y con la presión, si la hubiera un poquito más de la administración, pues al final es que merece la pena. Es que yo creo que merece la pena que hagan esa apuesta. ¿Y esto es aconsejable para piscinas pequeñitas, privadas? Hay gente que tiene piscina climatizada en su casa. Siempre va a ser aconsejable. Que sí, ¿no? Siempre, claro, es que no ahorro. El cuanto es que la manta es el asesorio que más rápido amortiza. De hecho, para piscinas más pequeñas, ahí ya está hecho el asesorio este, pero es más chiquito, es más doméstico. Lo que no lo hay es así en tipo, así en grande. Claro, también será más fácil tapar esas piscinas. Piscinas no serán demasiado pequeñas, pero sí tendrán unas dimensiones mucho más reducidas que las piscinas públicas de polideportivos y demás. Bueno, pues, ¿cuál es el futuro? ¿Tenéis una empresa? ¿Cómo estáis gestionando todo esto por ahora? ¿Habéis patentado algo? Bueno, patentado, si lo primero que se ha hecho, lo que es el equipo está patentado. Y ahora, pues, estamos ahí viendo a verla, barajando a ver cómo lo vamos a hacer. O sea, vosotros habéis tenido la idea. ¿Habéis tenido la idea? ¿Tenéis el producto? Nos falta el empujocito también de la confianza también de los interesados. Claro. Bueno, pues, para eso estamos aquí, para daros difusión, para animaros y deciros que nos alegramos muchísimo de que emprendedores cordobeses tengan buenas ideas y de que las puedan llevar a término, bajarlas a la tierra y que hagan posible, pues, mejoras que, dependiendo de cada sector, pues, les beneficien en unas u otras cosas. Así que, esta manta eléctrica puesta con un rodillo nos parece una genialidad. Así que, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues, Paco Ponferrada y Jorge Rodríguez, creadores de este sistema, muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, pues, ánimo para el camino que queda por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y, bueno, nosotros está terminando ya febrero y si hay algo que aparece en Córdoba en esta época del año y que a muchos nos encanta son los puestos de caracoles. Ya mismo van a estar abiertos a nuestra disposición para que probemos todas sus variedades y sabores. Vamos a verlo.